No está mal, pero quiero que esté más pesca. Todo tiene que salir perfecto para el consumo de ceniza. Adiós, chef. Vamos, qué adicto. Gracias. Se ve increíble. Mira este champiñón, se ve delicioso. No, no, no. Bueno, parecido a la comida. Mmm, buenísima tener la cateo de pedra. Está riquísimo lo que pedí. No cabe duda que venir a este restaurante fue un gran acierto. Tienes toda la razón, está buenísimo. Ve todos los espárragos, ve la carne, delicioso. Se ve buenísimo el salón. Que tengan un excelente día. No se les olvide que hoy es nuestra noche familiar. Aquí tienes tu portafolio, señor. Muchas gracias. Melisa, por nada del mundo lo olvidaría. Si estoy con mis personas favoritas. Yo tengo que hacer un trabajo con unas compañeras, pero les voy a decir que nos apuremos para no volver tan tarde. Y yo llegaré a buena hora a la casa para tener todo listo para cuando ustedes regresen. Ustedes son lo que más valoro en mi vida. Y no hay nada que me dé más satisfacción que consentirlos y hacerlos felices. Lo haces, mamá. Contigo siempre somos felices. Así es, Melisa. Somos afortunados de tenerte. Y más afortunados porque siempre será así. ¿Abrazo amoroso? Y me dieron unos zapatos apretadísimos. Me han hablado muy bien de este restaurante. Dicen que es una delicia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una reservación a nombre de Melisa Kelly. Por supuesto que sí. Yo las atiendo. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Te estaba esperando. Acompáñame a tu mesa. Me dio muchísimo gusto cuando vi tu nombre en la reservación. La verdad, nunca pensé que nos volviéramos a encontrar. Perdón, ¿nos conocemos? Sí. Soy Sonia Arcaraz. Estudiamos juntas en la misma prepa. ¿En serio? Sí. Perdón, pero la verdad no me acuerdo de ti. Ay, mira, no hay problema. La verdad, debí suponerlo. Estuve muy pocos meses en esa prepa. Tuve que cambiarme. Bueno, esta es tu mesa. Espero que sea de tu agrado. Está perfecta. Muchas gracias. Ay, qué bueno que te gustó. Bienvenidas, chicas. Voy a estar personalmente al pendiente de que las traten como se merecen. En honor a Melisa Kelly, a quien siempre he recordado. Que disfruten, buen provecho. Lo que necesiten estoy yo. Muchas gracias. ¿Y de dónde la conoces? Dice que estudiamos juntas, pero la verdad no me acuerdo de ella. En fin. Disfrutemos de nuestra comida, que ya tenía ganas de verla. Ay, sí, gracias. ¿Y qué pasó con lo de los zapatos? ¿Le ordenaron? Sí, señora. Ahora mismo registro la comanda para que el chef la prepare. No es necesario. Dámela a mí. Yo misma voy a prepararla. ¿Sí? Conozco a Melisa, así que quiero cocinarle. Y por supuesto que todo el consumo de esa mesa es una cortesía de la casa, ¿está bien? Sí, señora, entendido. Es lo mínimo que puedo hacer después de tantos años de no verla. No está mal, pero quiero que esté más fiesta. Todo tiene que salir perfecto para el consumo de esa mesa. Adiós, chef. Vamos, qué adicto. Gracias. Se ve increíble. Mira estos champiñones, se ve delicioso. No, no, no. Bueno, parecido a la comida. Está buenísima tener la carne. Está riquísimo lo que pedí. No cabe duda que venir a este restaurante fue un gran acierto. Tienes toda la razón. Está buenísimo. Ve todos espárragos, ve la carne. Delicioso. No, no, no. Se ve buenísimo el césar. Mañana presentamos nuestro trabajo, pa. Vas a ver que te viven muy bien, hija. Perdón por el retraso, pero Clarisa tiene problemas con su esposo y me entretuve con ella. No te preocupes, mi amor, realmente acabamos de llegar. Sí, de hecho casi llegamos al mismo tiempo. Antes de irme dejé indicaciones para que todo estuviera listo. Voy a ver que todo esté en orden para tener nuestra tarde familiar. Sí, ma. ¿Te sientes bien? De pronto tuve un mareo muy fuerte. Nunca me había sentido así. Mejor siéntate, ma. Me siento mal. Muy mal. Nos estamos con el doctor. No, no, mamá. ¿Melissa? ¿Cómo que pasa? Melissa, ven los ojos, por favor. Melissa, no, rechona. Por favor. No te fueras, Melissa. Eres el amor de mi vida. Aún no puedo creer que mi mamá se fue de nuestro lado. Que de un momento a otro se fue. Es más doloroso porque nunca pensamos que de repente su corazón se pararía. Yo voy a recordarla todos los días de mi vida. Nos faltaron tantas cosas para hacer juntas. Yo sé, mi amor, debemos tener nuestro duelo, pero también es cierto que tenemos que seguir adelante. ¿Cómo puedo hacerlo? Si mi corazón está lleno de dolor, ¿cómo podré volver a sonreír si mi mamá no está a mi lado? Ella siempre hizo hasta lo imposible por verte feliz. Y estoy seguro que no quisiera verte triste. No, no sé si pueda, papá. Date oportunidad de sanar tus heridas y vas a ver que podrás. Es más, vamos a hacer una cosa. Hoy nos prometemos que vamos a continuar con nuestras vidas porque es lo que tu mamá hubiera querido. Te entiende que no te estoy pidiendo que la olvides ni que la dejes de querer. Pero quiero que tengas una vida plena a pesar de su ausencia. Es por eso que te pido que hagas ese compromiso. ¿Sí? Está bien, papá. Te prometo que voy a seguir adelante. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, pero quiero estar solo. Acabo de enviudar y no quiero hablar con nadie. Lo sé. A mí también me dolió muchísimo cuando me enteré que mi querida Melissa Kelly había fallecido. ¿Cómo usted? ¿Conoció a mi esposa? Sí, estudiamos unos cuantos meses juntas en la prepa. Me sorprendió mucho. Fue una gran mujer. Me dejó un vacío en mi vida. Lo entiendo. Y discúlpeme, por favor, no quise ser impudente. Con permiso. No, por favor, quédese. ¿Estás seguro? Sí. No estoy listo para tratar con una extraña, pero si usted conoció a mi esposa, estoy seguro que comprenderá mi tristeza. Me acompaña con una copa. Hola, hija. ¿Ya desayunaste? Ya, pa. Joaquín, no tarden en pasar por mí para ir a la escuela, así que no quiero hacerlo esperar. Me parece muy bien. Nos vemos en la noche. No vengo a comer. ¿Y eso? Tengo un compromiso. ¿Está bien? Nos vemos. Y no se te olvide que te quiero. Su portafolio, señor. Gracias, Mari. Que tengas lindo día. ¿En serio no sé qué le pasa a mi papá? No sé, anda muy sonriente y hasta de buen humor. ¿Y no será que está saliendo con alguien más? No. No, mi papá no puede salir con nadie más. Aún no. Mi papá debe respetar la memoria de mi mamá. ¿Perdón? Con permiso. Como siempre estuvo delicioso. De verdad que eres una gran chef. Qué bueno que te gustó. Porque no hay nada que me guste más que complacerte. No dejo de agradecer que hayas aparecido en mi vida. Cuando te conocí estaba totalmente perdido. Pero tú fuiste consolando mi dolor. Y tú, sin saberlo, llenaste un vacío que había en mí. He tenido una buena vida. Pero siempre me faltó el amor. Que terminé encontrando en ti, David. Porque te amo. Y yo también te amo, Sonia. Eres lo que le hacía falta a mi vida. Y quiero tenerte siempre junto a mí. Por favor, te amo. Gracias por ver el video.